Muy buenas a todos, soy Carmelo y estamos en Rainbow Six Siege Y tenemos por fin al evento Actualmente tenemos Road to Six Invitational 2022 En fin, aquí tenemos el Road to Six Invitational del 2022 Dice el calendario del evento El evento Road to Six Invitational durará 3 semanas e irá acompañado del Battle Pass Bien, la verdad que bien Lista de condiciones de partida, juega bombas Pero esto de que irá acompañado del Battle Pass no tiene muy bien por qué Si el Battle Pass lleva metido 40 días Pero bueno, ok Juega bombas en las versiones del 2020-2021 En el mapa estadio La partida tiene una fase de veto de agentes y ronda de 3 minutos Battle Pass, completa desafíos del Battle Pass para ganar recompensas Y juega al evento para conseguir una bonificación del 20% Perdón, 25% en puntos de batalla Perdón, cuando estéis viendo este vídeo estaremos en directo Vamos a ver los desafíos que hay por aquí ¡Ey! ¡Qué chulo! Mira, 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 estoy aquí dentro de drones Me dan puntitos, puntitos Hay algún tipo de... ¡Qué guay todo esto! No, el menú y tal A ver, han puesto algo nuevo Perdón, han puesto aquí un esto nuevo A ver... No, 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 no No, 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 no Y pues no Vale, pues vamos directamente a jugar el Road to Six Invitational Así que, let's go, gente Joder, la verdad es que tenía ganas de que me tiran ya Sinceramente, más que nada porque me quedaban 19 días Como veis, de Battle Pass y no estaba terminado Pero bueno, a ver si conseguimos terminar el maldito Battle Pass de los collones Pero bueno Gente, de hecho estaré en directo y me meteré seguramente algún multiplicador de estos Vale, de hecho me meteré ambos Vale, tanto estos de 3 días como estos de aquí Vale, estaremos dándole mucha caña en estos días a Rainbow Six Siege Vale, porque le hemos estado dando mucho, mucho caña a Rainbow Six Traction en todos estos días Pero bueno, de momento Toca darle mucha caña al maldito evento Esperemos que no dara demasiado, sinceramente Esperemos que no porque de hecho ha sido... Bueno, se lo ha metido justamente hace unos minutillos Y de hecho, gente A ver si me deja ver algo por aquí Mira, sí De hecho, gente no ha visto actualización Vale, eso quiere decir que como de costumbre Meten las actualizaciones en los parches Vale Interesante Pero no, tengo que decir que a este mapa yo ya lo he jugado Por el tema de que no sé cuándo Seguramente dentro de unas semanillas Van a meter como una especie de vídeo Vale, de showmatch Vale, de creadores de contenido de la comunidad Soy el único español No soy el único hispanohablante También hay otro jugador por ahí Aunque es del otro lado del charco Vale, es del otro lado del charquito Más concretamente de México Aunque no vive allí Vale, actualmente Pero bueno, esas son las pistas que doy Vale, solo decir eso Gente, venga hombre Vamos, que quiero darle cañita Por cierto, ya agradecería desde aquí Obviamente un buen retito de likes ¿Cuánto? Mínimo 3.000 likes ¿Vale? ¿Es poco? Es poco Pero últimamente estamos de capa caída La madre que me repario Pero bueno, no pasa nada Y yo Contentito Por cierto Mola mucho esto de aquí Eso sí Eso de que ponga aquí eureka Porque estuve viendo que realmente El que le ha hecho esto No se llama eureka ¿Sabes? Sino que no era su nombre real Y le puse un S Y dijo él Oye, que estoy aquí Y en plan Sí, sí, eres tú Grande crack ¿Sabes? Y en plan Pobrecito Vale, pues esto va a tardar un poquito Vamos a hacerlo de nuevo No debería tardar tantísimo La verdad Vale, como tal ¿Qué operadores están como Incluidos en este En este round O sea, en este World to Six Invitational Pues si te digo la verdad Pues intuyo que Es por cierto Es verdad No he metido ninguna cinemática Qué mal, ¿no? Igual meten Ay, no he metido ninguna cinemática Ay, pues me hubiera molado saber Qué es lo que pasaba este año Con el tema de Cali Y Y mi compi Tú La verdad Pero bueno, no sé Gente, vamos a parar Y ahora empezamos cuando esto esté Porque madre mía Amo ya, hombre Una tarde Por fin Por fin Madre mía Me he tenido que poner hasta en directo Y todo Vale, esto irá para YouTube ¿Vale? Para la gente que está mismo viendo esto en directo Está esperando 15 minutos He dicho Seguro que me pongo en directo Y empieza la cola rápida Efectivamente Un minuto ha tardado Me cago con 10 He reiniciado varias veces Y aquí no ha pasado absolutamente nada Vale Estadio 2021-2022 Esto significa que son dos mapas Son uno Os explico el motivo Vale, yo he estado jugando esto ya ¿Vale? Con creadores de contenido Hace unas cuantas semanas Pero jugábamos en dos mapas distintos ¿Vale? El primero es repetido Y el segundo no La verdad Una cosa, gente Alguien me puede decir Ya que estamos por aquí en directo Hola a todo el mundo La verdad Y no, no hace falta actualizar Al menos en lo que yo he estado viendo Alguien me puede decir Si hay cinemática Porque he estado viendo Y no hay ninguna cinemática Y alguien me puede decir Si la cinemática que vimos De la pelea entre el equipo de Ash Contra, bueno El Team Ash Contra el Team Cali Eso fue del año 2021 Sí, ¿verdad? Bueno, me refiero, claro Pero fue a principios del 2021 ¿O cómo fue? Es que no me entero, la verdad ¿Hay cinemática? ¿Dónde? ¿Dónde hay cinemática? ¿Qué dices? ¿Dónde está la cinemática? Ah, pero al final No, pero a ver No, no Me refiero a una cinemática de real No una mierda de animación Me explico ¿Sabes? Pero lo del final No es una cinemática Es una animación de victoria A ver, que es una animación de mierda Que no me refiero a eso De hecho está bastante guay Porque es el podio, ¿vale? O sea, es el podio de los ganadores Y se va subiendo y bajando Está guay Vale, vale, a eso me refiero No, entonces no hay cinemática Pues vaya mierda, ¿no? Sí, lo que más tiene Joder, lo que más me molaba De todo esto Era el lore que estaban sacando Del tema del Six Invitational, gente De que poco a poco Pues estuvieran cada uno Desarrollando sus Digamos, sus Pues eso, sus características, ¿no? Sus personalidades, la verdad De que As fuera así Muy jefa, muy todo lo que tú quieras Pero luego había ciertos límites Que no sobrepasaba, ¿vale? Cosa que Cali sí que lo hizo Y le pegó aquí un vergazo En toda la oreja a As, ¿vale? Si no sabéis de lo que os estoy hablando Mirad los trailers del año pasado Pero no Y a mí no me ha gustado Mucho la iluminación A ver, el primer mapa Si no recuerdo mal Es el de frontera y de litoral Si no estoy recordando mal ¿Vale? Vamos a ir con un personaje que tengamos Con la animación esta O sea, con la... Aquí ¿Este quién es? Sofía Vale, vamos a ir con Sofía Vamos a coger la M7 Perdón, la LMG A tope de Power ¿Vale? Y cargamos edición Vale, vamos a ir con el personaje Que tengamos las bichas estas Que bueno, ya que las han puesto Pues vamos a ponerlas, la verdad Ya que han puesto cositas nuevas Que ha hecho de nuevo No tiene nada Es que está un poco mal hecho, gente Y os explico el motivo Según ponía Que lo que he dicho al principio, ¿vale? Según ha puesto al principio del todo, ¿vale? Esto estaba como hecho Para que saliera a la vez Que el Battle Pass Pero el Battle Pass Lleva ya mes y medio puesto Entonces como... Me vas a mostrar ahora algo Que llevo viéndolo Durante mes y medio ¿Sabes? Porque esta skin ya la hemos visto Durante mes y medio en el Battle Pass ¿Sabes? Y si Cali se ve súper rara Porque está como súper estirada Está muy estilizada La verdad Bueno, venga Primera partidita del día Vamos a ver de qué trata Esto es como ya nos comentaron Pero lo dicho Entonces vamos a jugar en dos mapas Y va a depender de la suerte en tuyo, ¿no? Del juego Pues en tuyo que sí, la verdad Vale, como veis Este es el mapa Pues eso, de la otra vez Este es el de frontera ¿Vale? Bombita de abajo Justamente la zona de Taller que es esta de aquí Esta es la zona de cocina del litoral ¿Vale? Justo entramos para esta zona De la despensa Almacén Esto era la ventana de cocina Todo esto era cocina De hecho lo ponéis Vale, sí lo ponéis Esto era cachimba Bueno, ahí ya pasamos para otro mapa Si subiamos arriba Esto de aquí arriba a la derecha Debería ser A ver si recuerdo Toco, toco, toco Vale, si esto era hookah Es exactamente igual ¿Vale? Le he dicho Este es el que tuvimos en el año 2021 Que en esta vez lo han puesto diferente ¿Vale? Han puesto dos mapas Uno que es el antiguo Y otro que es el nuevo ¿Vale? El nuevo lo jugaremos en tuyo que en directo ¿Vale? Porque Bueno, igual podemos Si no son partidas muy largas Me deja abandonarlas Vale, no Hay penalización Una de las cosas que más me molaba De este evento, gente Uy, se ve todo raro, tío Era el tema de las voces ¿Vale? Estas voces que se llaman por aquí Pues bueno, me mata nadie Realmente Uy, como se escucha, ¿no? Qué chulo, tú Vale Vamos a ver por dónde vamos Igualmente vamos a ir directamente Hacia el Ay, la trampilla estaba aquí Vale, sí Sí, porque estamos en la historia de cocina Vale, vamos a poner aquí las planchitas Muchos de todos los campiñitos Que están aquí ¡Cuidado, perro! A ver Vale Este es mapa de frontera Y litoral Y el otro no recuerdo Lo mismo con él, ¿verdad? Vale Pues tengo que ver Aquí una ratoncita Por aquí Vale, vamos a tener por aquí Vale Hay uno en la esquina, ¿vale? Hay uno aquí metido Mira ¿Quién es este? Ah, me tengo a mi compi Vamos a ir del tiro, ¿vale? Se habrá metido en punto Vamos a poner Vámonos, mijitos Incluso podemos meternos por la puerta Vale, no Ya que está mi compi dentro Cuidado, mijo Tranquilamente Vale, 130 Un chapa todo esto Vale, me conecto al compi Se complica un poco la situación Es clear, fíjese ¿Van a ping? Me cago con 10 Ese es un job left La puta rata de la esquina Qué susto me ha dado Tú ni se ha movido Porque en el drone No se ha visto O sea, no se escucha Solamente nada Tú Ahí te lo digo Fallo en mío Por no dronear La zona de fuente, ¿eh? Te lo digo Te lo digo No creo que la gente vaya a jugar aquí No, sí La gente va a jugar súper trabajada Vale, pero la siguiente Vamos a pegar un rosero guapo Ay, pero te lo digo Gente, me hubiera mudado mucho más Jugar en el mapa nuevo, tío La verdad Porque este Un año Por cierto ¿Por qué han metido otra vez Este mapa, tío? Es como reutilizar cosas ¿Para qué? Bueno Es que hago preguntas Que yo mismo lo sé Y todo el mundo lo sabe Reutilizar cosas Que ya han puesto Hace muchos años aquí Adelante, amigo Bueno, uno va a estar Seguramente a su derecha Se ha metido agachado Seguramente Lo acabo de ¿Está en la mesa? Sí, puede que está en la mesa No Tío que se ha metido a la izquierda Incluso a su izquierda ha pegado Ah, no Está para estirar en el suelo Tú, escondido como un perro Vale Pues no puede Meter el tema de Míralo Impresionante Impresionante La verdad Impresionante Es una locura Dale A tope Lo carga Ay, qué pena Uh Good job Pues la verdad es que Se la ha marcado Eso sí El guamá Me ha pegado una enteada Qué cojones A ver Es el que ahora este, ¿no? Es el otro Sí Se la ha marcado Toda rondita Tú Vale Ah, que son rondas de casual O sea, son Son de casual como tal Vamos con una sledge A tope Por sacar la mierda de esa ¿Qué tenemos? Vale, según Estoy viendo Creo que son reglas de casual Porque me ha puesto como que cambia las dos Así que van a ser dos y dos Vale, pero si no se hace muy larga gente Intentaremos jugar tanto Este mapa como el otro Vale, vamos a jugar ambos mapas La verdad Me apetece un poquito jugar ambos Entonces digo Qué rara está Cali, ¿verdad? ¿Por qué parece una garza? Lucas Ya está mal El Joron de turno ¿Por qué parece una garza? La Cali, tío What the fuck? What the fuck? ¿Y si tienen las funciones del modo streamer? No Así que tendré que llorarle esa Ubisoft de nuevo La verdad Porque sí Me metieron un Discord para Aquí te darán el esto Caramelo Digo, sí, sí Mi huevo en piragra La verdad Vaya castaña tú De Ubisoft España La madre que lo repario Se los dije claramente Gente Si últimamente no estoy jugando nada Rainbow Siege en directo Bueno, ya sabéis que yo solo juego en directo Como tal a las cosas Es porque literalmente es imposible Jugar en directo a A Rainbow Siege ¿Vale? Si me quedaba en stream sniping Pero bueno La solución de De Ubisoft España Fue Perdón De Ubisoft España Fue dárselo a tres streamers pequeños Para los textuales Y que tampoco pasaba nada ¿Vale? Que tampoco era para tanto el modo streamer Digo, ah, vale Muchas gracias, tío Pues ya me dices cuando pueda streamearlo, tío Tal cual Me cabreó bastante, eh Cuando me lo dijo Fue como Pero bueno Que me saco el tema Uh, es que eso me calienta, tú Lo siento mucho Pero es algo tan absurdo Literalmente Llevo pidiendo el modo streamer Años, la verdad Pero años Cuando en esta última Eh, vez que nos hicieron la reunión Pedí que obviamente expresamente En plan, tío Eh, lo necesito sí o sí Estoy en el 90% de las partidas Siendo Eh, streamnipeado Por gente Totalmente absurda ¿Qué es lo que hacen? Las ola de otros Literalmente Paradas textuales Si le hemos dado tres streamers pequeños Tampoco es para adaptos En el modo streamer Digo, chicos Es que es para cagarse Y En fin Vale, vamos a ir seguramente por aquí Tienen castle Le van a ponerlo seguramente ¿Por dónde salgo? Vale, vamos a poner castle aquí Vamos a romper igualmente Oye, si morimos Pues no pasa nada, ¿eh? Vamos a estar calentando un poquito Vamos a utilizar este tipo Qué guapo Cómo me recuerda a todos los eventos En presencial, tío Don't shoot Me ha pegado, coño No escucho Ay, me he comido La trampa de Capcom Muchas gracias Muchas gracias Gracias por la mente Por esa suscripción Gabriel, compañero Muchas gracias Muchas gracias Ay, Dios santo No estaba escuchando mucho Pero, eh Gabriel Es a dos kills Van para usted, compañero Pobre bandit, ¿eh? O sea, ese bandit Soy yo en las partidas Pobrecito Pobrecito, tío Justo salía En plan de Uy, esta parte nunca se cierra Idealmente es que ese bandit Soy yo Uy, esta parte nunca se cierra Voy a abrirla Pumba Ha tomado por Vale, acabo de ver a uno Justo detrás de la bomba De B Las son billas, ¿ok? Es behind the bomb Vale, muy bien ahí Muy bien aquí Páquate que se mueren todos Uy, pues se hubiera palmado, ¿eh? Vale, grande mis titanes Vale, en principio Ahora creo que vamos a defensa No estoy de todo seguro Pero diría que sí Por el... A ver Vale, sí Cambio de bando Ah, pues no Son tres y tres Son rondas de... Pues vaya, castaña Vale, son rondas de... Vamos con otro personaje Vamos con personajes distintos Esos que, perdón Son reglas de rank O ni guada ¿Quién es este tonto? Este es otro que está viendo Directo, ¿no? Pues lo he dicho, gente ¿Veis cómo es imposible Literalmente que pueda jugar En directo a Rainbow Six Que literalmente siempre hay gente Que está con las mismas tonterías, tío What the fuck En fin, pero sí No es para tanto modo streaming La verdad Madre mía Porque muchos me decían Gente, cuando hice el vídeo este Que por cierto Me da un poco de cosilla Porque Vegetta Bueno, en verdad No me da cosilla ninguna En verdad, me gusta Vegetta vio... Bueno, he visto varios míos Perdón, varios vídeos míos Y uno de los últimos que vio Dice que fue el de los 3-sniping La verdad Y la gente comentaba No, es que si no quiere Que le haga 3-sniping Que tape cuando busca la partida Pero qué más Que tape cuando busco la partida Si luego me encuentro españoles En las partidas ¿Sabéis? Que sí Que obviamente hay gente Que busca a la vez que yo Para encontrarse conmigo Pero es que hay gente Que le encuentra de manera random Y lo aprovecha Comenta gente Hola ¿Sabéis a lo que me refiero? Por ejemplo ¿Quién os diría vosotros Que esta persona es española Por ejemplo Por el nombre de nadie? ¿Sabes? De hecho Del clip contrario son Uno Dos Mínimos ¿Vale? Marcos Y este que es el... En fin Marcos En fin Jatosita Uh, esto es Quiero identificar Pipe Y tal Coño Coñole Vale, hemos cogido montaña ¿Por qué? Pues para agregarle un poquito La verdad Sinceramente Ya que ahora mismo Tendremos visita en el chat Del equipo enemigo O mejor dicho Tendremos visita en el directo Del equipo enemigo Pues en fin Pero nada Realmente me lo he cogido Porque me apetecía No es otra cosa Vale, que hay una puerta Que era la de... Ahí la tenemos A ver si podemos ir hacia arriba Vámonos A ver si está abierto Vámonos Toma le perro Toma le Vale, pues Hemos visto como se ha muerto Desde el medio Pero ese que es el de antes Como dice Uy, lurkeo Vale, esto es Vale, esto sigue Esto es Juka No, perdón Estamos ahora No, no estamos en esa tránsula Tengo una a la derecha Vamos a romper esto de aquí Cuidado Cuidado Vale, hemos quitado esa trampita Vale, no tenemos humo, ¿verdad? No, no tenemos humo Vale, habrá alguien En ese lateral, gente Buen, viajante Buen Vale Solamente está ese No, hay varios Me mata a mi compañero No pasa nada No pasa nada, eh Bueno, no pasa nada Lo siento, bro No, no, no te preocupes Joder, a mí me pegas el guanta Pero a yo no le das, eh Vale, voy a ponerle Que no pasa nada A ver, ha sido No ha sido intencional, ¿vale? Ha sido sin querer Y ya está En este caso es asumible Vale Una situación de riesgo De mucho estrés Así que Don't worry, be happy Vale, es algo entendible Vale, en ese caso Sí que es algo entendible Porque Coño Uf, no la va a mirar Lo tu Lo he dicho Que es algo Normal que pueda pasar ¿Vale? Por el hecho de que Estás en un momento Muy tenso Puede venir tanto por delante Que en este caso En la zona de VIP Como por la zona de atrás Esto se mueve Lo van a pegar en la frente Nada Se lo puede hacer, eh Pensé que no recuerdo este mapa No sé si tenía alguna ventana Al fondo de derecha, la verdad Pero he dicho que no pasa nada, eh Qué buena Uh Qué buena Pues uno para uno Madre mía Uno para uno Sigue habiendo un bug En el marcador Porque pone que van 2 vs 2 Pasarán los años Y este juego se irá siendo Igual de bugueado Luego dirán que ¿Por qué el juego no triunfa? Madre mía Esto es una locura Ubisoft Haciendo juegos nuevos Y se buguean Tío, ¿por qué no corren esto? Este es un error que lleva Desde la temporada pasada Desde el evento pasado, eh Qué cojones Tío, va muy bien, eh Por cierto, aquí lo que voy a hacer La verdad, ¿quién queda? Bueno Lo que iba a hacer Es que me da un poco de cosa Porque en este tipo de situaciones Lo que literalmente lo que hago Es hacer así, gente O literalmente Ponedme en la cámara más lejana Y que no miren literalmente nada En el directo ¿Por qué? Para evitar eso Se ha caído por el sitio Vale, tiene el tiempo A ver, lo bueno Que este tío va a estar Seguramente en este ángulo Una cosa que me mola Mucha gente Es que está confiando mucho En el rifle de franco tirador Y me gusta, eh Dice, no entiendo Por qué piensas Que es street sniping Porque alguien es español Pues, chico Chico Estás respondiendo A lo que digo En el directo ¿Ves a lo que me refiero, gente? Que luego la gente Está putamente retrasada Que me hace street sniping Y no sabe que me hace street sniping ¿Vale? Me está respondiendo A lo que yo estoy diciendo Ahora mismo en directo En fin Vale, vamos 2-1 El marcador Estamos en defensa Y tenemos A un boca chanclita En otro equipo Vale, vamos a ir, gente Seguramente con ¿Qué es esto? ¿Dónde vamos? Vale En la parte de Taquillas frontera Esto es literal Vale, vamos a frontera Vamos a ir con un band Hacemos banditrick Por lo tanto El mapa de frontera El año pasado Cuando lo pusieron Estaba ya reworkado Por lo tanto Muchas gracias a Edwin Muchas gracias a Juxol Por esos primes Pero habéis visto, ¿no? Gente, el nivel de la gente Dice No entiendo No entiendo por qué Piensa que es Estri-Sniper Porque alguien es español En plan, ¿en qué momento Hablo yo por el chat? Nunca Ahora, ¿en qué momento He dicho yo que seguramente Si tal son Estri-Sniper Pues eso ¿Ha dicho algo? Porque me he metido Para ver si era Claro, claro Claro, claro Claro Claro, amigo Claro Claro La típica La típica La típica, amigo No es que me he metido Para ver si era el auténtico Claro Y eso literalmente Lo he dicho, gente Lo he dicho cuando Al principio de la ronda pasada De la ronda 2, creo que ha sido Dios santo ¿Cuánto retraso tiene? Nada Hay 2 segundos de delay Con mucho ¿El por qué? Porque si no puedo hablar Con vosotros Mira como pone los puntitos Estoy en el directo Apaga, anda Que ya sabes Que soy yo Es que es lo típico, gente Lo típico Vale, esto es a lo que me refería Es el frontera del año pasado No, el anterior Ya te digo Es que perece, digo Ya te digo Madre mía Lo he dicho Pensaba que era el frontera Del rewolkeado Pero no El rewolkeado vino Entiendo que después ¿Ves? Este es suelo todavía rompible En el nuevo no se puede romper Esta zona Penoso Y tanto, ¿eh? Gente muy, muy absurda Pero bueno ¿Y este quién es ahora? Vamos a quedar un poco Con ellos, gente Ya que la gente Es un poco absurda Y luego que encima Lo he dicho Van todos Son ir en premade Y en plan Ay, mira lo que ha dicho Amigos Vamos a reírnos A ver si contesta Bueno, lo malo Que se me queda Que me van a meter Pepazos hasta tal Lo malo que serán En fin El nivelito, gente Vamos a irnos para allá ¿Vale? Subirá con esto Vámonos por aquí Al lado contra el amigo Oh, ya han limpiado Porque han cerrado esto, tío Ven con el amigo ¿Vale? Tenemos que recuperar esta zona Rompenme Oh Una de aquí A la otra derecha Oh, que pena Como se ha quedado, tío A un 1HP Y choque, choque Está bien Y por eso, gente Pide el puto modo de timer En este juego Para mí, la verdad O sea, los demás Pues mira Pero ya es algo Obligatorio, la verdad Y esto aquí Si que soy egoísta Y de decir Chicos No me lo das En un juego más al juego Pero tal cual, eh Vale, vamos a ir, gente Ya que necesitamos Jugar rápido Vamos a ir con un Virgilio Y tenemos que jugar rápido Por el mapa, ¿vale? Para que no sepan literalmente nada Dice, vive extraction Joder, que diferencia La verdad, que diferencia Cuando juego una cosa Y cuando juego otra Y no por nada, eh, gente Pero, joder Que diferencia Tener que jugar Con, con, contra máquina Vale, a jugar contra Gente con problemitas La verdad Pero sí, eh, eh No, es que era para Verificar si eras tú Claro que si máquina Lo malo, gente Que me hubiera gustado Jugar a los dos mapas Pero va a tardar más La partida que nada La verdad Sinceramente Y es un puto pañazo Así que jugaremos A una para vídeo Y luego la siguiente Pues irá De en directo La verdad Seguramente que subamos Todo el directo completo Así que pues Es esa pañada Vale, reforzamos Y nos piraremos No voy a decir Donde vamos a ir seguramente Porque Porque ya más que obvio Vale, y lo dicho No vale absolutamente nada Que yo ponga el delay Eh, bueno, a ver El delay en el stream Sí Vale, muchas gracias Ahí, Dios, te lo he dicho Que seguramente Gente Que eso Que no pueda hacer mucho más Por el tema del delay Vale, que le puedo meter Del delay al stream Sí Pero entonces sería como Estar todo el rato Pues, pues Vosotros viendo vídeos ¿Por qué? Porque meterle un delay De un minuto Es directamente Yo no mirar el chat ¿De acuerdo? Vale, en cuanto a Un par de cositas Porque sí Como ha dicho el muchacho Soy muy famoso Y en fin Todo el mundo me conoce Y XD Pues eso Pero el tío Que conste que otra vez Sigue viendo el directo Pero no, no es el stream No, es que soy muy famoso Capa Madre mía Madre mía El retraso de los pobres Es que es tonto A ver si viene por aquí Están aquí pegados, ¿vale? Lo malo Cae dos segundos de delay Debería disparar Seguramente para allá Oh, que bien la ha hecho El perro este, tío La ha hecho muy bien La ha hecho muy bien Ha escuchado literalmente Como sacado la ganada La ha hecho bien, ¿eh? La ha hecho muy bien, gente Bueno, todavía había más gente Esperando aquí He hecho una Kali Vamos a ver quién era la Kali Que también estaba por ahí Bueno, muchas gracias Bueno, obviamente a toda la gente Por los follows Gracias a todo el mundo Y bueno Ahora entendéis Porque cada vez me juego menos A Rainbow Six, la verdad Pero tal cual, ¿eh? Es putamente absurdo, tío ¿Qué prefieres? Rainbow Six Extraction Para jugar en directo Extraction 100% Y más sabiendo todo el contenido Que va a venir de Extraction Y todas esas cositas, la verdad Y más como cabe Pues hay menos contenido De este juego Sinceramente, ¿eh? Me da un poquito de pena Pero bueno Vale Sorry Vamos a irnos a una cámara Que no esté haciendo nada Y... Sorry, pero bueno Vale Dice, justo en ese mapa Me saqué tres Ace Dos con Vigil Y uno con Jackal Y usando la amarilla Punto rojo En ambos... En Amahama A ver El otro día, gente Está para aquí, ¿verdad? Estoy escuchando algo No va a decir nada El otro día, gente Me preguntó Bueno, me dijo Creo que fue en Mandon Que era... Bueno, que es un suscriptor De Xbox Me dijo Canamelo He empezado a usar La de punto rojo En Vigil Y tengo que decir Que mato mucho más Y es mucho mejor Tengo que decirte Que si es el punto rojo El remasterizado El guay Digo, ese es algo... Es algo bueno, ¿vale? Porque fue una mejora Pero el punto rojo antiguo Gente Cuando alguien me dice O veo que usa punto rojo El antiguo Que tiene así Una pedazo de mira Un pedazo de... De trochimochito gordo Digo, bof Bof Vale, pues... Nada Aquí he tenido más suerte Bueno, más suerte no El time ha escuchado Saluda Saluda, amigo Que eres un pesado De cuidado Luego le das Dislike y tal Si quieres Que pesa la gente La verdad Vale, más igualmente Para afuera, eh O sea 100% Lo he dicho Aquí el tío lo ha hecho muy bien Estaba esperando a que... A que me saliera La verdad, tampoco Hostia, menos que amute Se ve que lo peor gente Que a este tipo de gentuzas De putos retrasados de mierda No se puede hacer nada Porque aunque en Ubisoft Sea ilegal hacer el tema De trisniving Porque es una de las normas Que tienen y tal Da exactamente igual, la verdad Pero bueno Seguramente si fuera bikini Este tío estaría baneado A las dos horas Pero como no soy bikini Somos de la comunidad española Pues valemos, verga Facts True, eh O sea Me tiré a ver otro En la siguiente Cancelo Meto delay de 4 minutos Y a joderse todo el mundo Sorry, pero Si voy a jugar así No, no voy a jugarlo Me suena un poco la polla La verdad ¿Tengo escopeta? Hicimos que no tengo escopeta Tengo el MP5 No está tampoco esta de aquí Ay, Dios santo No, gente También no tengo modo streamer Porque han decidido Dárselo a 3 streamers pequeños Según para ver Estos los de Ubisoft No merece tanto la pena El modo streamer No te pierdes tanto En fin En fin Vale, pues vamos a ver ¿Qué hacemos, gente? Lo he dicho Sorry, pero yo así Quemao y directamente llevo 20 minutos jugando La primera partida Es que es de putos locos, tío Cuando este puto juego Me encanta, me apasiona Y es como el Yo qué sé, tío De loquetes Tienen un glitch Un escudito Un scudito Hay uno arriba Al menos Va a dronear de arriba No va a hacer mucho más Porque ahora mismo Si me acerco Para poner el tema De mute aquí arriba Para mutear Me ve el de la ventana Pero no sé si está Así que A jugar si aguantarse Diré que hay uno fuera Gente Tiene una finca Vale Tenemos a un tío aquí Quien se hará la Cali de nuevo Durante varias gestas Mira como solo mira para acá Vale, si me muevo Tiene que separar esta zona Porque aquí va a haber gente Y la ventana también, ¿vale? Corre Nos metemos aquí El de la ventana Debería tirarse Oh Mira, me gustaría dejarme matar Para ver quién es el tío One on window Thunderbird Good job Good job The last may be Is on window Guys Thank you No, no, no No es un window Vale Ahora sí que sí GG Well play Nos vemos Luego Gente Me despido Un placer Y nada Vaya Vaya castaña Lo he dicho Cierro directo Me he toco Cuatro minutos de delay Y a joderse todo el mundo Hacéselo a ellos, ¿vale? Veremos esto Y gracias amigos Por dejarme disfrutar De los eventos ¿Vale tío? Gracias Vale, pero esto La animación es muy chula Está muy muy guay La verdad Pero el mapa antiguo Me ha quedado La animación es muy chula